Será el próximo miércoles cuando se espera la visita de Salvador Fernández, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jalisco al municipio de San Juan de los Lagos, para revisar personalmente los trabajos que dejó empezada la empresa Red Carretera de Occidente en un posible intento por cerrar un tramo de la carretera a San Juan de los Lagos-Lagos de Moreno por la comunidad del desperdicio. Así lo informó Soraya Flores, diputada federal. El pasado lunes 29 se agendó una reunión entre los representantes de los salteños y las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La legisladora lamentó que a esta reunión hayan faltado representantes de la empresa RCO y el director de desarrollo carretero de la misma SCT, por lo que dijo, fuimos a Guadalajara, iba a ser el viernes, se adaptó a lunes para que el delegado estuviera presente. Entonces, para que ellos faltaran y no estén presentes, se me hace una falta de respeto y una falta de compromiso. Por su parte, representantes de los afectados por la colocación de ballenas y defensas metálicas en dicho tramo carretero, fueron firmes al señalar que al no suspender los trabajos del cierre, harán manifestaciones y cierres parciales en dicha vía federal, por lo que Soraya Flores respaldó su derecho de libre manifestación. El acuerdo de la visita del delegado de la SCT a San Juan de los Lagos se desprende de la reunión que sostuvieron este lunes en la ciudad de Guadalajara la diputada Soraya Flores y a la que asistieron también el presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda, y los diputados locales Felipe Romo y Hugo René Ruiz Esparza. La diputada federal dijo además que está revisando los documentos del convenio entre la SCT y la red carretera de Occidente para determinar el alcance legal, aunque afirmó que no es opción el que se privatice y no desistirá en la defensa legal de la vía libre Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos, por lo que en estos días estará personándose en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México.